¡Hola! En este video tutorial te enseñaré a cómo unirte a una clase de Google Classroom a través de tu teléfono celular. Primero debes descargar la aplicación desde la Play Store. Una vez descargada, debes hacerle clic y abrir la aplicación. Es necesario saber que para ingresar al Classroom debes tener una cuenta Gmail. Es por esto que les recomendamos que ingresen con sus cuentas institucionales arroba kingstownschool.cl. Pero si aún tienes problemas con la cuenta institucional, te recomendamos que entres con tu cuenta personal para que no te pierdas la información de las clases. Una vez que ingresamos la cuenta, vamos a poder visualizar el panel principal de Classroom, donde no hay clases existentes aún. Para poder unirte a una clase, debes hacer clic en el botón más que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla de tu teléfono. Al hacer clic, se desplegarán dos opciones. Tú debes hacer clic en unirse a clase o join class si es que les aparece en inglés. Al hacer clic, se desplegará la siguiente pestaña y debes ingresar el código previamente entregado por él o la docente de la asignatura. Hay otra opción para entrar a la clase, que es a través de un link que se envía a través de correo electrónico, que al hacer clic en ese link quedas automáticamente registrado en la clase. Pero si vas a entrar con el código, debes ingresar el código y una vez ingresado, debes hacer clic en unirse o join que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla de tu teléfono. Al unirnos a la clase, nos podemos ir a menú donde van a aparecer todas las clases registradas. Para poder ingresar a una clase, tú solo debes hacer clic en el nombre de la clase y así vas a tener acceso a toda la información del aula. En este video tutorial, te enseñaremos a cómo acceder a las tareas y a visualizar los diferentes archivos adjuntos en ella. Comenzaremos en la pantalla de inicio de Google Classroom, donde encontrarás todas tus clases ya inscritas. Para ingresar a una de ellas, solo debes hacer clic en el nombre de la clase y te llevará al tablón principal de esta. En este tablón podrás visualizar todas las anuncios, tareas, materiales y publicaciones que el aula docente vaya subiendo a la clase. Para revisar una tarea, solo debes hacer clic en ella. Al ingresar a la tarea, podrás visualizar el nombre, las instrucciones de la tarea y los archivos que vengan adjuntos. Además, Classroom te permite comentar la tarea de forma pública, haciendo clic en la parte superior de la pantalla donde dice add comment o agregar comentario. En esta parte, podrás agregar un comentario en la tarea que podrá ser visto por todos y todos los estudiantes inscritos a la clase. Luego, volvemos y nos permite visualizar los documentos. Para ingresar a ellos, solo debemos hacer clic. Al ingresar al Google Doc adjunto, podemos realizar diferentes acciones y podemos visualizarlo sin problemas. Vamos al archivo de PDF como en el ejemplo y también podemos visualizarlo sin problemas y realizar otras herramientas. Por ejemplo, podemos acercar o alejar la pantalla, podemos mover el archivo entre otras herramientas. En la esquina superior derecha de la pantalla, hay un cuadrado con una flecha pequeña. Al hacer clic, se abrirá el Google Drive. Lo mismo ocurre con el documento Google Doc. Hacemos clic en el cuadrado con la flecha en la parte superior y también se abrirá con el Google Drive. Y así de fácil es cómo podemos acceder a visualizar las tareas y los documentos adjuntos. En este video tutorial, te enseñaremos a cómo subir y enviar archivos a las tareas asignadas a Google Classroom a través de tu teléfono. Comenzaremos por ingresar a la clase y luego a la tarea que quieras entregar. Al hacer clic, podrás visualizar la tarea y en la parte inferior de la pantalla podrás ver una pestaña que dice tu trabajo o your work. Debes desplazar esta pestaña hacia arriba y es aquí en este menú donde podrás entregar la tarea. Este menú presenta tres opciones. Uno, agregar un archivo. Dos, enviar la tarea ya completada. Y tres, escribir un comentario privado hacia el profesor o profesora. Para escribir el mensaje, solo debes hacer clic en la caja de texto y escribir el comentario que desees. Debes recordar que este mensaje solo podrá ser visualizado por el profesor o profesora a cargo de la clase. Una vez escrito el comentario, lo envías y se subirá para que sea visualizado por el docente. Para adjuntar un archivo, luego de ya terminada la tarea, solo debes hacer clic en agregar un archivo. Podrás adjuntar diferentes archivos. Podrás adjuntar desde Drive, podrás adjuntar un link, podrás adjuntar un archivo desde tu teléfono. Podrás además tomar una foto, podrás grabar un vídeo de ser necesario y además Classroom nos permite crear diferentes archivos. Puedes crear un documento, puedes crear un PPT, puedes crear un Excel y también puedes crear un PDF. Nosotros realizaremos la opción de tomar una foto para este ejemplo. Para eso nos iremos a nuestra cámara y tomaremos la foto de la tarea que deseemos enviar. Nos pedirá una confirmación para que sea adjuntada a la tarea. Debemos confirmar y éste se adjuntará a la tarea. Este proceso demorará dependiendo de nuestra conexión a internet. Si quisieras agregar otro documento, puedes hacerlo repitiendo el mismo proceso que acabamos de hacer con todas las opciones que mencioné anteriormente. Por último, para enviar la tarea debes hacer clic en el botón verde que dice entregar o hand in. Luego me aparecerá una pestaña de confirmación. Debemos aceptar y la tarea será enviada al docente para su revisión. De ser necesario, Google Classroom nos da la opción de retractar o modificar el envío de una tarea ya enviado. Para hacer esto solo debes hacer clic en anular envío donde te pedirá la confirmación de dicha acción. Una vez retractado el envío, puedes ajuntar nuevamente archivos editados o un archivo nuevo que desees enviar. Nos volverá a pedir la confirmación y podrás enviar la tarea nuevamente. Lo importante es no olvidar enviar la tarea.